Este viernes, la Liga de Fútbol de la Zona Costera, CCFC, hace un llamado a la comunidad. Su temporada comienza en mayo y necesitan todas las porras y ánimos para iniciar con el pie derecho. Esmeralda Zamora nos cuenta más. El club de fútbol de Corpus Christi es el único equipo de fútbol semiprofesional de la zona costera. Y lo ha sido desde 2018. El entrenador Manuel Iwabuchi me cuenta que en los últimos años lo único que les ha faltado para que los jugadores sigan teniendo éxito es el apoyo de la comunidad. Cuando eres el equipo de casa siempre quieres tener a esos aficionados que son ruidosos, que son apasionados porque le hace más difícil a los equipos que estamos jugando. Dice que espera que el ambiente sea como esto durante todos los partidos de este año. Estamos aquí, jugamos para ustedes. Una de las cosas que yo me orgullo mucho es traer a jugadores que son apasionados para jugar para la playera. El entrenador Iwabuchi me dice que aunque algunos de estos jugadores son de diferentes países, sus playeras dicen Corpus Christi. Y cuando están en el campo están jugando para nuestra ciudad. Si estás buscando a alguien a quien tus hijos abliren, estos chicos son perfectos. Marisa Treviño dice que estos atletas no solo juegan fútbol, sino también están muy involucrados en la comunidad. Incluso ayudan a entrenar a los jugadores de fútbol de las ligas menores. Si estás buscando a alguien a quien tus hijos admiren, estos chicos son perfectos. Como madre con sus hijos en el fútbol juvenil me encanta que mis hijos los admiran y estoy de acuerdo. Creo que tenemos que salir como una comunidad y apoyar a estos jugadores tanto como apoyan a nuestra ciudad. El equipo tendrá un evento público en una fecha futura, donde usted podrá convivir con ellos para conocerlos más a fondo. Los boletos de temporada ya están a la venta y están disponibles en el sitio web corpuscfc.com. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora. ¡Gracias! ¡Gracias!